El presidente Daniel Ortega reapareció al cumplir 23 días de ausencia, en un acto virtual de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Ortega aprovechó la comparecencia para halagar las acciones de los países que integran esta plataforma como Cuba o Venezuela y criticó una vez más a Estados Unidos al responsabilizarlo por el capitalismo salvaje. El mandatario no mencionó ninguna información ni medida relacionada a la situación de la pandemia de coronavirus en Nicaragua, pero sí aprovechó para volver a quejarse por las sanciones económicas que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han impuesto a una veintena de sus funcionarios, incluidos su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, dos de sus hijos, así como el jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés. Contra Nicaragua han continuado ellos ahí también con sus, lo que llaman sanciones, que no son más que agresiones. ¿Para qué? Para buscar cómo asfixiar, asfixiar. Ellos se han vuelto expertos en asfixiar, en matar por asfixia y así quieren asfixiar a nuestro pueblo. Las sanciones económicas a los funcionarios leales al régimen son medidas impuestas para demandar una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua tras la represión estatal, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos contra las protestas ciudadanas de la rebelión de abril. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por el despido de al menos 12 médicos de hospitales públicos de Nicaragua. Médicos generales, especialistas en medicina interna, cirugía, anestesiología, oncología y pediatría fueron despedidos de siete hospitales de diferentes ciudades. El Ministerio de Salud argumentó que los despidos de los doctores fueron por no cumplir con sus responsabilidades, pero los médicos denuncian represalias políticas. Doctor, pero ¿por qué no despiden? No, porque no conmulgan, porque nunca he comulgado con ellos. No, es que el despido es justificado. No, hicieron por no conmulgar con este régimen criminal. Ya, porque están arrablando todavía la población por no excomulgar con ellos. Y uno no le tiene que hacer el juego. El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, vaticinó que el Producto Interno Bruto decrecerá entre menos 4% y menos 4.5%, una proyección menos pesimista que la del Banco Mundial, que recalculó una caída peor de menos 6.3%, mientras que el FMI pronostica que el decrecimiento será de menos 6.0%. En entrevista en un medio de propaganda oficial, Reyes aseguró que en el primer trimestre de 2020 la economía nicaragüense tuvo un crecimiento interanual de 1.8%. Sin embargo, economistas consultados por Confidencial cuestionan los datos de Reyes, sobre todo la supuesta disminución del desempleo. Los expertos también destacaron el impacto que tendrá en la economía los golpes a los de Zona Franca y de Remesas. Lea más en la nota del periodista Iván Olivares en confidencial.com.ni. La empresa privada de Nicaragua demandó al gobierno de Daniel Ortega la aplicación de 14 medidas sanitarias, económicas y sociales para atender la emergencia del coronavirus. En un comunicado, el Consejo Superior de la Empresa Privada pidió una vez más la aplicación de medidas de distanciamiento físico, suspensión de actividades masivas y la liberación de pruebas de COVID-19 que actualmente están centralizadas por el régimen. El empresariado también urgió la reducción de las tarifas de energía y agua potable, la creación de un fondo de emergencia y de un fondo especial de víveres. Llamaron a la exoneración de la canasta básica y de insumos de salud. Estas 14 medidas, algunas suenan repetitivas. Desafortunadamente las tenemos que seguir repitiendo porque igualmente ha sido repetitiva la falta de respuesta. Las autoridades han llamado que se hace desde Nicaragua y al llamado que se hace desde los organismos internacionales, especialmente los organismos vinculados al tema de la protección de la salud, para que se apliquen estas medidas. El COSEP destacó que la falta de decreto de emergencia y de una respuesta a la crisis sociopolítica que se originó desde 2018 por parte del gobierno ha limitado la asignación de recursos de la comunidad internacional. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea La barrida de 10 médicos que demandan protección. El artículo de nuestra colega Ivette Munguía, que recoge los testimonios de una decena de médicos despedidos por el Ministerio de Salud. Varios de los doctores denuncian que su salida es una represalia del régimen Ortega Murillo por haber demandado medidas de apoyo y equipo de protección para el personal sanitario, proveer kits de higiene a sus pares y criticar el manejo de la emergencia sanitaria por parte del gobierno. Música 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 Música